Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Es importante que el futuro no se detenga. Nosotros sí podemos cumplir con lo que prometemos. Por todo lo que ya hicimos. Somos garantía de que hay futuro para la empresa. Somos garantía de educación. Somos la garantía para que los derechos de nuestros mayores sigan creciendo. De que los ciudadanos sigan cumpliendo sus sueños y progresando. Somos garantía de que la salud pública siga mejorando y estando disponible para los que más la necesitan. Para seguir garantizando el futuro de todos los porteños. Filmus, Cabandié, Tayana. Garantía de futuro. Daniel Filmus, candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Juan Cabandié, candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Frente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.